¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El amor que es como un mar profundo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La ternura que me inunde lentamente ¿Dí por qué? ¿Dí por qué? ¿Dí por qué? Tienes tanto miedo a las palabras Lo que quiero escuchar de tu voz Es que tú me amas con locura Dímelo otra vez Ya no me hagas esperarte Dímelo otra vez Dime por qué voy a enloquecer Ya no soy, ya no soy Dueña de mi corazón Ya no soy, ya no soy Dueña de mi corazón Dime por qué? ¿Dónde está? Dime por qué? Dime por qué? Dime por qué? Dime por qué? Ay, 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 mi libertad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El amor que no termina nunca Dime por qué? Yo soy tuya y no quiero escapar Ya no soy, ya no soy Ya no soy, ya no soy Dueña de mi corazón Ay, 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 mi libertad Ya no soy, ya no soy Ya no soy, ya no soy Dueña de mi corazón Ay, 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 my libertad Ya no soy, ya no soy dueña de mi corazón Ya no soy, ya no soy dueña de mi corazón